Las olas gigantes que sorprendieron a los turistas y habitantes de la Barra de Santiago a principios de mayo siguen provocando estragos. Ahora no queda ni rastro de las casas de los pescadores. El mar invadió sus terrenos y amenaza con seguir avanzando. Porque allá donde se ven los árboles de coco, allá habían más casas. Esto no se había visto en años, en las costas. No, nunca se había visto. Y creo que no solo aquí ha pasado, no que también dicen que en Garita, Palmera y Bola de Monte. Pero quizás la Barra es una de las partes más afectadas también. Los pescadores aseguran que el mar avanzó en los últimos días 75 metros y en otras zonas hasta 100. Las olas disminuyeron su tamaño, pero el mar no retrocedió. Dejando sin hogar a más de 300 familias que ahora viven en la intemperie. Su futuro es incierto y urgen de ayuda, sobre todo para los niños y adultos mayores enfermos. Venimos huyendo para acá. Y en nuestras casas se las llevó. Me gustaron casas, hay un par. Mira la casita a nosotros, nada, sin diseña. Ay, usted, solo la muy playa. Porque de trabajar no, no pueden ir a pescar. No, así es. Nadie, nadie puede ir a pescar. Y nosotros con... Los que tienen la bendición de tener un familiar a quien acudir en busca de refugio, duermen intranquilos durante la marea alta. El agua se acerca cada vez más al lugar donde duerme. Estamos compartiendo aquí el ranchito de mi mamá. Ahí estamos, sabemos, tres familias ahí ahorita. Tres familias que, pues sí, es bien complicado estar así, ¿verdad? Pero hay que hacerle. No. Fenómenos como el mar de fondo serán cada vez más frecuentes en nuestras costas según las autoridades de medio ambiente y expertos internacionales. Es por ello que es urgente buscar alternativas habitacionales para las familias que lo perdieron todo de la noche a la mañana. Porque ya lo sabemos, ya sabemos dónde no se puede construir. Nosotros no solo hicimos el estudio de las penetraciones de este evento, pero tenemos el correlativo de ocho años. La ministra de Medio Ambiente dijo que pronto se reunirán con alcaldes de la zona costera del país para delimitar los lugares en los que ya no se podrán construir viviendas ni ramadas para negocios de comida. La situación es distinta. Ahora, el cambio climático no solo ha cambiado la forma en que los agricultores deben sembrar, también la forma en que se debe vivir y trabajar cerca del mar. Así lo plantean expertos. El cambio climático, muy sencillamente, es el mayor desafío que la humanidad ha tenido que enfrentar a la humanidad porque es un desafío colectivo para todos los países. El cambio climático, sencillamente, es el mayor desafío que ha enfrentado la humanidad y justamente porque es un desafío que enfrentamos todos juntos. Por lo pronto, quienes aún no han perdido nada, intentan, desesperados, impedir el paso del mar con barricadas y muros de contención. La playa de la Barra de Santiago ha sido reducida a unos cuantos metros. El mar reclama el territorio que una vez fue suyo, mientras que los peces, según los pescadores, han dejado de llegar a sus costas. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Menjibar, Noticiero Hechos.